... Hola, buenas tardes. La primera buena noticia del día es que hoy, a partir de hoy, salimos en vivo para todo el país. ¡Wow! La segunda buena noticia viene de más lejos, viene de la Marina de Estados Unidos. Y es una noticia bastante llamativa, porque fíjense que la Marina de Estados Unidos está dedicando desde hace unos días toda su tecnología, toda su inteligencia, todo su personal. ¿A qué? Adivinen. A cuidar las ballenas, a monitorear ballenas. La vida, el lenguaje, a saber cuántas hay, a cuidarlas. Si hace dos días nos hubieran dicho una noticia así, hubiéramos dicho no, eso no es posible. No puede ser que la Marina de Estados Unidos ya no monitoree submarinos atómicos, que ahora monitoree la vida de las ballenas. Así que el mundo cambia, chicas. Y la tercera buena noticia es que a mí me gusta ser mujer. Ser mujer es parte de esta vida, es lo que nos define al nacer. Un largo recorrido... ¿No? Y en el espejito hacemos memoria, que nos miramos al espejo para mirarnos bien, para mirarnos a los ojos y ver qué hay ahí adentro. Y ahí adentro siempre hay una persona hermosa. Mírense a los ojitos. ¡Guau! Y la afirmación del día es... Me gusta... Hacer... Mi trabajo. ¡Ay! Si tienen un comentario sobre esta afirmación, si les mueve algo, háganmelo saber. ¿Al 06, chicos? ¿Al 06 es...? Gracias por contestar. ¡Ay, gracias! Bueno, y vamos, porque la vida es acción. Así que vamos de cabeza al programa. Tengo agradecimientos. Tengo unos cuantos agradecimientos. Flores, regalos, llamados. Me han llamado muchísimo ayer. Me encanta que me llamen. Me encanta estar conectada con el país. Es una experiencia nueva. Para mí no puedo creer que llegamos tan lejos. Tengo que agradecer flores de Eduardo Grossman, de Carlos y Honeda del Porto, regalitos. Tengo que agradecerle a Diego Obligado, a Miki, Miki, que me mandó una tarjeta hermosa. Gracias. Gracias a mis alumnas del curso de Adentro Hacia Afuera, a Miriam del Público, que me trajo un ramo de flores divino. Todos los llamados que hubo ayer. Ah, chicas, ¿ven esa foto? Tengo que agradecerle a la revista Noticias, porque nos prestó esa foto. Bueno, la regaló y es muy linda y se compenetraba bien con el programa. Así que gracias, revista Noticias. ¿Qué te pasó, Julio? ¿Qué te pasa, amor? Son nervios, salimos en vivo. A Ariel, a mi hijito, le mando un beso a mi otro hijito, a mi otro hijito y a mis nietos y a todos y a Marielena Esquiariti, que está aquí. ¿Y qué tengo por allí? ¿Flores? Qué divinas. Bueno, gracias. Hermosas. ¡Ay, qué hermosas! Estas son las de Miki. Miren qué flores más divinas. ¿Dónde están? ¿Dónde están, que no las veo? Háganse. Chicos, ¿van a ser así ustedes en vivo o van a estar un poquito más este... A ver, háganme saber que están aquí. No los oigo, no los veo. ¡Ah! ¡Guau! Bueno, yo qué sé. Ustedes hace mucho que están en televisión. Yo soy nuevita, me tienen que ayudar. Están más duritos que yo. ¿Qué les pasa? Miren, miren qué hermosura. Bueno, voy a tomarme mi vaso de agua. Mañana les voy a enseñar por qué el agua. Mañana viene el Día del Agua, de explicar por qué. Qué rica. Y vamos a pasar a la acción. ¿Se acuerdan que ayer dijimos que nos iba a enseñar Tato a cómo arreglar un enchufe? Vamos. A ver, Tato, ¿cómo estás? Hola, Lucia. ¿Qué nos vas a enseñar hoy? Bueno, póngame un enchufe, ¿sí? ¿Qué pasó ahí, por ejemplo? Supuestamente está roto, ¿eh? O sea, vos enchufás la lámpara y no se prende. Claro, porque estos están en los zócalos siempre y se rompen, ¿eh? Está bien. O una estufa de cuarzo que los quema, ¿ok? Bueno, antes que nada, lo primero que tenés que hacer es cortar la luz. Para cualquier cosa, ¿sí? A aflojar los tapones. Un poquito. Silencio por ahí, gracias. Ya estás segura de que no hay corriente, ¿eh? Los dos tapones. Y cuando hay llavecitas, las bajás. Sí, sí, sí. Acá la bajo y yo, ¿ves? Que dice sí y no. Está bien. Bueno, acá bajas los tapones. Ok. Esto lo sacás con la mano porque son tornillitos de plástico. ¿Sale con la mano? Ajá. Este ya está flojo. ¿Puedo cerrar la ventanita? Estás en vivo, ¿no? Sí, dale. Te los tengo. Sí, esto ya está. Bueno, después vas a ver que en este bastidor hay dos tornillitos. Sí. Los sacás los dos. Si tenés un destornillador, lo haces con un destornillador. Si no, agarrás un cuchillo común de cocina. Sí. Teniendo cuidado. Pero igual... Tenga cuidado, chicas. Acuérdense de sacar esto primero porque no se quedan pegadas. Primero cortar la luz antes que nada. Lo primero que hay que hacer es cortar la luz. Una vez que tenés esto afuera, toma. Dame. Ahora es cuando viene. Hasta ahí más o menos llego yo, pero ya cuando empiezan a salir cables, a ver qué pasa. Bueno, esto... ¿A qué les pasa igual? Digo, yo ya veo cables, botones y me taro. Esto que está acá atrás es una caja. Ajá. En esta caja pasan muchos cables, ¿sí? Sí, sí, no hay corriente. Por acá pasan muchos cables. En este caso no, hay dos nada más. Ajá. Los dos que te tienen que importar son los dos que llegan, que siempre son de distintos colores. Mayormente, porque a veces los cambian y los dejan del mismo color. Pero vos vas a ver que siempre llegan dos cables de... Al enchufe. De distinto color al enchufe. Ok. Entonces... Entonces das vuelta esto acá y buscás un tornillito que hay ahí. Sí. Lo aflojas. Sacás el cablecito. Ajá. Aflojas el otro. Sacás el otro cablecito. Y tenés el chico de afuera. ¿Y ahora qué hago con esto? Entonces vas, compras un igual. Sí. Exactamente igual a este en cualquier ferretería. Ah, tengo que ir a la ferretería. También, bueno. Lo cambias y lo volvés a poner de la misma manera. Primero un cablecito. ¿Esto lo venden completo? No, no necesariamente. Lo que podés sacar es esto. Esto está bueno. Supongamos que este está roto, ¿sí? Sí. Cambias esa piecita. Cambias esto que de la misma manera de sacar los dos tornillitos lo pones. Ok. Y lo volvés a poner exactamente igual. ¿Y cómo sé qué cable va en qué agujero? No importa. Ah, ¿no importa? No, este puede ir en este lado o de este lado. Es lo mismo. Ok, ¿vamos a empezar de nuevo? Ok. Primero. Lo que hago primero cuando no andas es... Corto la luz. Corto la luz. Bien. Y aflojas un poquito. Saco los tornillitos esos fáciles de la plaqueta que salen a mano. Los sacás. ¿Sí? Muy bien. ¿Después? Después sacás la plaqueta. La plaqueta. Sacás los tornillitos. Los aflojas para sacar los cables. Ajá. Ahora, si no tenés un estornillador... Lo haces con un cuchillo. Lo haces con un cuchillo. Está bien. Bien. ¿Y luego lo traés y qué? ¿Enchufás? A ver, mostrame. Y luego agarrás el... Con esto cambiado que venís de la ferretería. Lo compraste. En el caso de que ir a la ferretería. Y lo volvés a poner. Buscás la entrada que tiene. Sí. ¿Eh? Esta vez. Y después se hace la luz. Y uno... Y después se hace la luz. Se debe sentir uno muy bien de poder hacer estas cosas porque siempre tiene que hacer otro y demore. Hay que pedirle al marido y protesta. Y después viene el electricista y cobra muchísimo. Es todo un rollo. Pero si uno lo puede hacer realmente se debe sentir muy bien. Bueno, voy a intentar la próxima vez. Y ahí lo volvés a armar. Ahí lo volvés a armar. Sí. Bueno. Cualquier cosa que quieran saber Tato nos puede enseñar. Siempre que sean consultas técnicas, chicas. De otras cosas no creo que nos puedan enseñar. Digo, podrá, pero no es su rol aquí. Entonces, este... Así que ya saben. Todas cosas como todo lo que sea con botones que no nos sale, con enchufe, con electricidad, con el auto. Todo eso vamos a ir aprendiendo en este programa para no depender tanto de cosas que ya podemos hacer solitas. Gracias, Tato. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Nos vamos al corte ya? ¿Todavía no? ¿Qué tengo que hacer ahora? ¿Qué viene? ¿Hablar del agüita? No. Bueno, vamos a adelantar lo del agüita entonces. ¿Quieren saber algo más ya del agüita? Miren. ¿El agua por qué es buena? ¿Por qué? Porque es el único elemento que está en la naturaleza que no pasa por el sistema digestivo cuando lo tomamos. Todo lo demás hace trabajar nuestro sistema. El agua no. El agua es tan pura, es un milagro el agua. Entonces, cuando tomamos agua no hacemos trabajar el sistema. Siempre que nos ponemos algo en la boca y comemos o tomamos, todo nuestro sistema empieza un proceso químico. Complicado, que después vamos a hablar de eso en otros programas. Pero lo único que hace descansar al sistema es el agua. Y es por eso que no se toma con la comida. Porque si la tomo con la comida estoy interfiriendo un proceso con el otro. Así que es mucha agua fuera de las comidas. pone la piel linda, pero lo que más lindo pone es por adentro. Después se nota por afuera. Así que el agua es una cosa maravillosa, es un don del Señor. Cuidemos las aguas, protejamos las aguas, bebamos mucha agua y ya volvemos. Chao. Mi amor, este... ¿Me quedé corta? Si esto no estaba previsto. Paso de agua que no lo dijiste antes y que agradeces el llamado. ¿Te acordás? Las llamadas ya las agradecí. Por eso. Está bien, no te preocupes. No, no, acá faltaba lo de los besos, ¿eh? Faltó. En el bloque este. Era como habíamos dicho. Bueno. Igual yo creí que era muy largo lo de Marguerite. ¿Quedó muy largo? No, 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 yo tengo anotado ya. ¿Quedó muy largo o no? Después lo vamos a ver. Ah, hay que verlo. Vas a los certámenes, acordate, primero, segundo, tercero, tenés la tarjeta de los... ¿Te fuiste con aquello? Venimos. ¿Por qué te...? Esperá. ¿Por qué te fuiste con aquello, mi amor? ¿Con quién? Con esa imagen y no con la afirmación. Claro, sí. ¿Y? ¿Y cómo es? Te vas con la afirmación del espejo, mi amor. Tengo que hacer unas pavaditas de estas acá. ¿Qué querés? Ah, ¿el fuego? Y después me voy a cocinar. Ya, no sé si ya, a ver si... ¿Cuál es cocinando? A ver si... 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 No sé cuánto tiempo... Listo. No toco. No sé, ¿fuego? Fíjate cuando más o menos estén listos para... Para agargar. Y dejálo prendido al mínimo. O si no, dejáme un... Un fuego. Dame un fuego. ¿Una vez que hable un reteto con él? ¿Cómo se prende? Sí, yo voy ahí con vos y me entro después. Anuncias la gimnasia para que se... Anuncio gimnasia. Acordate y pedís el corte, ¿sí? Nacho, la llamada, por favor. Hola, hola. 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 Sí. Sí. ¿Quién es? ¿Está? Ella viene, te presenta y se va. Cuando vuelve, es porque ahí ya vas a resolver... Aproximadamente. Y vas a tener unos cinco... Chicas, no sé si se lee bien la afirmación... ¿Se lee bien el espejo? Bueno, la afirmación era, me gusta hacer mi trabajo. Si les sugiere algo, llámenme. Los teléfonos son 802-6001 al 05. Yo puse 06 allá, pero parece que es uno menos al 05. Bueno, comentamos los concursos que tenemos. Acuérdense, asignatura pendiente. Si tienen algo que se les quedó atragantado, que no pudieron terminar de hacer, que sienten que las está estancando en algo, algún... Siempre que sea de aprendizaje, ¿verdad? Porque a todos se nos queda siempre algo atrancado. A mí me gustaría, por ejemplo, ir a cenar con Robert Redford, pero eso no las podemos complacer, ¿eh? Eso también a mí me gustaría. Esa es una asignatura pendiente mía también. Pero eso no importa. Tienen que ser cosas de realización personal. Y vamos a ver si podemos ayudarlas a que no queden con eso allí, como suspendido, como algo que se quedó frustrado y que hace mal. Luego, el certamen de los 40 quilates, chicas empiecen a anotarse de 40 para arriba, sin límite de edad. Ya sabemos, esto ha dado que hablar un poquito. Hay gente que, bueno, en general, la prensa femenina es como muy reacia a estas cosas, pero no entiendo por qué. Yo veo que después de los 40 años, las personas, después de los 30, diría, empiezan a tener la cara de lo que han vivido. Ya no es la cara de mamá y de papá la que te dieron. Es la cara que te vas haciendo todos los días. La cara de lo que soñas, la cara de lo que pensás, la cara de lo que deseas. Entonces, yo digo, cuando elijamos una modelo de más de 40, no solo vamos a estar eligiendo el exterior de esa mujer, vamos a estar eligiendo cómo vivió. Porque como uno vive, se nota afuera. El otro, ¿están pasando la dirección, chicos? Sí, muy bien. El otro certamen, acuérdense que es el buen acto de la semana. Algo, no importa que sea muy grande, importa que sea bueno. Eso es lo que importa. Y como todo lo bueno es posible, yo sé que de verdad va a haber muchos actos buenos en la semana y que nos va a costar elegir un buen acto. Acuérdense que tiene que ser un acto bueno que hace otra persona. ¿Sí? Un acto bueno de otra persona. Y que es la pequeña victoria cotidiana. No es montarse al Himalaya. No, es algo que uno pudo vencer. Algo que uno pudo hacer mejor. ¿Tengo una llamada? A ver. ¿Dónde está? Abajo de las flores. A ver. ¿Hola? 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 ¿Estos teléfonos, chicos? ¿Hola? No tenemos llamada. ¿Se cortó? Bueno, me la pasan después. ¿Está? Bien. Bueno, hoy empezamos con las clases de cocina. Les quiero explicar algo. Vamos a tener acá en estas clases de cocina dos veces a la semana vamos a cocinar y vamos a tener los chefs más conocidos del país que van a venir a cocinar para nosotras. Pero con una pequeña diferencia. A ellos les hemos pedido que nos hagan un tipo de cocina que no contenga carne. Un tipo de cocina que sea muy sabrosa, muy rica, pero que por lo menos para empezar no contenga carne. Así que voy a presentar a Bernard. Él es de Clarks. Vení que paso por abajo de este arbolito divino. Hola. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, eres nuestro primer invitado a cocinar aquí. ¿Qué nos vas a hacer? Un honor, un honor. Estoy entrando en calor. Prendí el fueguito ya. ¿Qué vamos a comer? Y bueno, verdura. Solo verdura y un poco de arroz y huevo. Miren qué hermosas son las verduras. Por favor, dame un plano de las verduras. Porque las verduras son algo extraordinario. Piensen lo que la tierra nos da. Lo generosa que es la tierra cuando nos da todo esto. Ay, qué hermosas, Dios mío, estas verduras. Y los colores. Los colores. Porque esto también es un poquito como la cromoterapia, ¿no? Los colores. Como aromaterapia también. Qué rico. Todavía no hay verduras ecológicas a disposición, orgánicas, pero es una lucha que... Que va a llegar, ¿no? Sí, sí, sí. Hay algunas granjas, me dijeron, en cañuelas. Sí, pero no es fácil conseguirlas. No es fácil aprovechar. Claro. Exacto. Orgánicas, para que sepamos lo que es verdura orgánica, es aquellas verduras y frutas que crecen solamente con la luz, o sea, con la luz del sol y con el agua. Sin pesticidas, sin cosas para que crezcan más rápido. Sin fertilizantes. Sin fertilizantes. Bueno, pero por lo menos tenemos estas por ahora. Así que te voy a hacer hoy un revuelto de verduras tipo chop suey, tipo comida china. Ah, qué bueno. Todas estas verduras que las voy a picar. Bueno. Si querés, yo empiezo. Yo te dejo trabajar. Yo empiezo, si vos querés quedarte conmigo, te quedás y si no... Voy a dar una vueltita por ahí, que tengo algunas cosas que arreglar. Ya, hasta luego. Bueno, entonces como les iba diciendo, tenemos en esto verduras, hortalizas que se pueden conseguir en cualquier lado. El tema del orgánico, eso en un futuro vamos a tener seguramente en algún mercado verduras orgánicas. Y después brotes de soja, que lo tengo separado, si se puede ver acá. Y distintos tipos de hongos, que acá los van a ver. Son hongos silvestres, o sea, tenemos algún componente silvestre como estos pleurotus, champiñón comunes y morillas, que son de ciprés. Estas son de ciprés, estos hongos de ciprés, estos hongos de álamo y después arroz, ¿no? De calorías al asunto, nueces y almendras. Porque para esta receta voy a usar aceite de nuez. O sea, vamos a hacer algo rico y sabroso con verduras. Para esto se pueden elegir las verduras que quieran. Yo acá tengo repollos colorados, blancos, coliflor, pepinos, zanahorias, zucchini. Vamos a cortarlo en juliana. Poquito de cada una, ¿no? Lo que atraje un montón, pero para que tenga color este y se vea. Entonces vamos a hacer unos cortes así. Cada verdura pueden cortarla de diferente tamaño, porque no todas las verduras se van a cocinar al mismo tiempo. Entonces las más duras pueden quedar cortadas más finitas y las más blandas se pueden cortar un poco más grandes. Para que después todas tengan el mismo punto de cocción. Por ejemplo, la zanahoria, que es dura. Vamos a cortarla un poco más fina. De todas formas, el tema acá es que las verduras no estén muy cocidas. Porque esto se va a cocinar saltando en una sartén a fuego muy fuerte con aceite. Yo les contaba que había elegido aceite de nuez, porque después le voy a poner nueces a la preparación. Vamos haciendo toda nuestra juliana multicolor. Tenemos zapallito, morrón. Vamos a hacer un poquito de repollo colorado. De esa forma las verduras van a tener lo poco que les queda de vitaminas, pero por lo menos no las vamos a terminar de arruinar cocinándolas mucho, como en un puchero, donde estarían súper cocidas. Un poco de repollo blanco. Y la proporción de las verduras puede ser la que ustedes prefieran. A mí no me gusta dar recetas muy estrictas. O sea, soy anti-receta. Lo importante es que el momento de comer sea un momento agradable en donde la gente se junte y disfrute. Tenemos un poco de apio. A mí el apio mucho no me gusta, así que le voy a poner poco. Cebolla de verdeo y puerros. Miren qué puerros. Evidentemente, orgánico no es, pero bueno. Vamos a cortar del blanco del puerro. El puerro para lavarlo, ¿saben cómo se lava el puerro? Les voy a dar un truco. Yo ya lo tengo lavado, ¿no? Pero el puerro, como tiene las hojas, se mete la tierra entre las hojas, se abre de esta forma a lo largo. Se corta cuando es grande, ¿no? Por supuesto. Y así se lo mete, ¿ven en la tierra? Se lo mete en abundante agua, ¿no? En una pileta o en un balde con agua. Y así se lava el puerro. Yo acá tengo uno lavado. Lo vamos a cortar. Un poco de puerro, cebolla verdeo. Son familiares. El puerro, cebolla verdeo, el ajo. Ajo no traje. Ay, me encanta el ajo. Sí. Ajo no traje, me debo haber olvidado, porque yo le pongo ajo a muchas cosas. Para orientar a los vampiros. Siempre puedo tener un ajo más. Sí, los vampiros, los divertículos, tantas cosas. Vamos a empezar a hacer saltado. Esto también se puede hacer con arroz integral, ¿no es cierto? Sí, el arroz luce mejor el blanco. Luce mejor, pero digamos, como si queremos lanzarnos a la salud por completo, con arroz integral, también queda sabroso. El arroz integral es más completo y no le sacan nada de lo bueno que tiene el arroz. Bueno, otra cosa interesante es que lo que dice Bernal de no recocinar las verduras, ¿no? En general cocinarlas a vapor, porque en realidad cuando cocinamos con mucha agua, lo que pasa es que el agua se queda con las vitaminas. Sí. Pero en la verdura o en la fruta ya no queda nada. Aparte, como tienen un proceso, podríamos tomarnos esa agua, ese agua, pero no es lo mismo. Claro. No es lo mismo porque ya... Así que siempre que puedan cocinen al vapor. Y ahí va. Entonces... Bueno, te dejo haciendo esto y nos vamos a ir a un corte, porque viene, chicas, la gimnasia. Ahí vengo, ¿eh? La gimnasia hoy, vamos a trabajar la cinturita. Quiero decirles algo de la gimnasia. Ya se habrán dado cuenta, pero eso quiero decir igual. No es aeróbica. A mí no me gusta el aeróbico. No me gusta saltar, no me gusta agitarme, no me gusta matarme de esa manera. Y además, esto es una observación personal, pero observé que la gente que hace aeróbico tiene el cuerpo como muy lindo, muy chiquitito, muy apretado, pero las caras se le ponen fatales porque, no sé, se le seca la piel, se les hunde unas ojeras hasta aquí y tampoco es así. Dicen las norteamericanas que después de los 40 uno tiene que elegir entre la cara y él, ¿no? Y entonces vamos a tratar de tener como un nivel entre eso, ni perder de acá, ni perder de acá, porque tampoco tenerlo acá y después no tenerlo acá. No, vamos a tratar de balancearnos y tener las dos cosas lo mejor posible. Así que hoy trabajamos cintura a ponerse el jogging, que ya venimos. Chao. Me gusta ser mujer, me gusta ser mujer. Por todo lo vivido, por todo lo que sé, al fin puedo decir... ¿Cuánto hicimos aquí? ¿Cuánto hicimos aquí? Me gusta ser mujer. Ustedes saben que yo tengo un amigo que cuando está muy contento, los días que se siente muy bien, le da besos a las plantas. Y la verdad que es una cosa buena. Vamos a dar un besito a la planta. ¡Ay, qué hermosa! ¡Qué hermosas que son, ¿no? Divinas. Bueno, chicas, hoy vamos a trabajar en la cintura. A todos nos gusta tener cinturita estirada. Y se consigue. Sepan que se consigue. Es trabajo. Nada más que trabajo. Aislar un pedacito del día, dedicárselo a uno, decir, bueno, voy a trabajar en mí. Porque después uno se siente realmente mucho mejor con uno, puede estar de mejor onda con los demás, puede ser más amoroso. Porque si uno no tiene amor por uno, es muy difícil que tenga amor por los demás. Así que hoy vamos a trabajar cintura. Acuérdense que vamos a visualizar, como siempre, ¿sí? Vayan cerrando los ojitos. Y piensen en una cintura finita, estirada. Piensen que esa cintura, imaginen que esa cintura les pertenece a ustedes, que no es de otra persona. Una cintura chiquita. Mírenla de perfil también. Vean la de espalda. Y vamos a trabajar cintura. Ahí vamos. Pansa adentro, glúteos adentro. Hacemos lado, centro. Lado, centro. Lado, centro. Lado y centro. Lado, centro. Lado, centro. Lado, centro. Importante que la espalda esté derechita. Centro, lado, centro. Controlado. Es chiquito. Todo chiquito. Agregamos brazos. Y hacemos lado y lado. Lado y lado. 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 Siempre con control. Sientan los músculos como trabajan. Lado. Lado. ¿Cómo van? ¿Se siente el trabajo? Lado. Vamos. Un par más. Lado y lado. Y vamos a tiempo. ¡Wow! Otra baja. Vamos. Respiren. No se olviden de respirar. Vamos a cambiar. Atención. Chiquito. Otro lado. Control. No las veo trabajar. Vamos. ¡Wow! Y a otro tiempo. Codo arriba. Codo. 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 Panza adentro. No se olviden de respirar. Estamos yendo por el lado externo de la pierna. ¿Sí? Vamos a pasar ahora a hacerlo por la parte de adentro de la pierna. Por aquí. Eso. Chiquito. Pancita adentro. Se siente que trabaja, ¿no? Vamos que pueden. Respiren. Tienen la panza adentro. Bien. Un poquito más. Muy bien. Veo alguna vaga por ahí. Vamos. Y vamos a ir arriba. Y... Estamos trabajando el costado, la línea de costado. Vamos. Respiren. ¿Eh? Y ahora vamos a ir de lado. Levanten el talón. Y talón. 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 Disfruten. Vamos. Que estamos perdiendo centímetros. Vamos. ¡Uh! 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 Un poquito más. Un poquito más. Un poquito más. Que vamos a ir arriba de nuevo. Un poquito. Vamos. ¡Uh! 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 No se olviden de estirar. ¡Uh! Y abajo de nuevo. Bien. Taloncito arriba. Bien. Vengo la panza adentro. Dos. Dos más. Uno, dos. Y... Vamos ahí, ¿eh? Soltamos. Y vamos a hacer un poquito de estiramiento, vamos. Vamos acá. Cruzamos. Cruzamos adelante. Mentón al pecho. Abrimos los brazos. Vamos hacia atrás. Nos tomamos las manos. Y estiramos el pecho. Siente bien, ¿eh? Qué lindo este. Este es el premio. Pero el premio verdaderamente empieza cuando uno se va mirando al espejo y ve que de a poquito se va achicando, se va contrayendo, los tejidos se van pegando. Y chicas, funciona. Así que vamos, muevan el cuerpo. Chao, ahora vengo. Me gusta ser mujer, me gusta ser mujer, me gusta ser mujer. ¿Y? ¿Cómo fue eso? Me gusta, ¿no? Me alegro. Miren esto, si una persona sedentaria comienza a realizar actividades físicas en este mismo instante, bueno, va a ser un ratito cuando empezamos, cada kilómetro y medio que camine o que recorra le otorgará 21 minutos extra de vida. Así que realmente es bueno que nos movamos, hace bien, no solo al cuerpo, acuérdense que somos cuerpo, mente y espíritu. Y que en el balance de esas tres cosas es donde está realmente la armonía. ¿Sí? Tengo una llamada ahora, ¿sí? ¿Será cierto? ¿Lo agarro? Tengo miedo que no. ¿Será? A ver. ¿Hola? Hola, sí. Ah, hola. Qué milagro. ¿Quién sos? Es un placer para mí. Mi nombre es Silvia. ¿Cómo estás, Silvia? Bien, realmente es un placer verte porque lo que dije antes cuando llamé es que quiero agradecer tu libertad para expresarte y tu inteligencia. Porque lo que más seduce es la inteligencia, que te expreses con esa libertad, que expreses lo que vos realmente sentís. Aunque sea en la cocina, aunque sea diciendo que te gusta el arroz integral, es algo que uno lo agradece. Se siente la libertad. Bueno, ¿de dónde sos, Silvia? Muchas gracias. ¿De dónde sos? Del barrio de Devoto. Ah, bueno, de mi barrio. Yo vivía por allá cuando era chiquita. Ajá. Sí. Bueno, Silvia, muchas gracias por llamarme. Te agradezco. Lo único que quería decirte, si alguna vez pasas moda, en una oportunidad que veías una rocha por televisión cantando con la andricina, pasaba, siempre vestía ropa de Mari Tapia, que es una diseñadora. Ah, una diseñadora, sí, una diseñadora que hace, siempre hizo cosas como étnicas, digamos, siempre con tejidos de la tierra, del norte. Una diseñadora muy interesante. Vamos a tener ese tipo de diseñadores aquí. Ah, bueno, me alegro, porque realmente tenemos que valorizar lo que tenemos y podemos vestirnos muy bien y con cosas nuestras. Bien todo, y no pagarle tanto a Sharon Stone, a Lendelon y a toda esa gente que traen y le pagan tanto. Si aquí también sabemos hacer las cosas, ¿no te parece, Silvia? Por supuesto, por supuesto. Bueno, gracias por llamarme, amor. Fue un placer. Hasta pronto. Adiós, gracias. Bueno, yo me quedé con hambre después de la gimnasia. A ver cómo va esto, contame. Bueno, Bárbaro, ahora ya está bastante cocida la verdura. Huele bien, chicas, ¿eh? Les digo que huele muy bien. Sí, eso hay que contarlo, porque la verdad que eso es lo único que no se puede ver. Eso no pueden tener por aquí. Porque pueden oír el ruidito de la sartén, pero no pueden oler. Y entonces, ¿ahora qué viene? Le agrego unos hongos, cortados, no muy finitos. Ya les hablé de estos hongos antes. Ajá. Se consiguen en los supermercados. Algunos no es tan fácil, ¿no? Como estos. Ah, esos son los más ricos. Estos, sí, las morillas. Claro, esos son los mejores. Sí, las morcellas. Bueno, te dejo cocinando que me voy a recibir a una amiga. Muy bien. Te dejo mucho. Ahí vengo. Una amiguita mía. Es una amiguita nueva mía. Lo lindo de la vida ahora para mí es que me hago muchos más amigos que los que me hacía antes. Y realmente eso es extraordinario. Y tuve un encuentro con ella. Bueno, la había visto muchas veces yo. En la peluquería, hablando cosas como muy triviales. Pero de a poquito fui entrando con ella y conocí a una persona muy amorosa que es Silvia Montanari. Un aplauso para Silvia. Hola. Bienvenida, amor. Bien, bien. Yo tenía que estar acá. En la corrida esta de... Esa es nuestra primera víctima, digamos. Yo tenía que estar acá. Claro. Es cierto, yo te dije por primera vez en la casa de Estela que... Que nos pegan a las dos. Que por fin, que por fin te conocía. Te dije, y aprovecho para hacerlo público, te dije que admiraba a la mujer que por la vida camina sin bastones. Que admiro a la mujer que tiene ideales y que pelea y que lucha por ellos. Entonces nada es casual. No es casual tampoco que sea la primera invitada. En vivo. Vi el programa ayer. Estoy segurísima, segurísima que te va a ir muy bien. Gracias, Silvia. Yo sé que esto para el canal va a ser un éxito. Sé, ¿sabés qué siento? ¿Qué? Que es una nueva etapa en tu vida, que es un nuevo caminito. Así es. ¿No? Entonces, este... Me animé a abrir. Esto también nos sirve para decirle a las mujeres, a aquellas mujeres que dicen, bueno, pero ahora o ya lo sé todo o qué puedo esperar de la vida. O ya no tengo más nada que hacer, o ya terminé porque se fueron los chicos de la casa y ya no sirvo para nada. Exactamente. No, la vida es como... Siempre es un comienzo. Cuando se está con los brazos abiertos, el universo siempre tiene algo preparado para vos y para que sigas creciendo, ¿no? Sí, tiene muchas cosas reservadas para nosotros. Yo te quería preguntar una cosa. ¿Vos viviste alguna vez una gran pasión? Una gran pasión, sí. No, acá no nos importa saber con quién, no es el programa de saber eso. Sí, sí, sí. Pero sí la experiencia, una gran pasión. Sí, sí. ¿Y cómo fue? Este... Fue linda. Fue maravilloso. Y uno después de vivir una gran pasión, está atento y esperando... Otra. ...que el universo le regale otra posibilidad, una nueva posibilidad. Y que como que se extraña esa gran pasión, ¿o...? Sí, por supuesto que sí. Mira, yo te digo, Nacha, hace más de dos años que yo estoy muy feliz con un hijo, con un programa... Sí, de un éxito increíble. Con éxito, quiero decir, con mucho amor de la gente, pero no tengo pareja. Ajá. No estoy mal con mi soledad. No, yo no te veo mal. Por primera vez te puedo decir que estoy como disfrutando, gozándome, ¿no? Ajá. Ajá, pero atenta, porque esa gran pasión... A ver si cae algo. Claro, atenta. No buscando, pero atenta. Sí. Porque esa gran pasión, porque ese es un lugar que no lo puede llenar nadie. Claro, seguro. Nada más que un hombre, ¿no? Seguro, pero la soledad tiene unas virtudes, ¿no es cierto, Silvia? Cuando uno aprende a vivir con uno y a llevarse bien con uno, tiene sus recompensas también. Lo que pasa es que es cierto, estar sola, que es una manera de decir, y vos lo sabés muy bien, me ayudó a comprender lo importante que es, en cualquier momento de la vida, no te vaya bien o mal, aquietarse. Creo que lo hablamos alguna vez. Lo importante, aquietarme me llevó a darme cuenta lo importante que es, lo dijiste ayer, como ven, estaba muy atenta mirando el programa. Sí, es una muy buena alumna. Perdonar, hablaste de perdonar. Ah, claro. Ustedes se van... Ay, yo ya soy feliz por adelantado, porque de la mano... Vos sos un puente ahora, ¿te diste cuenta? Soy un instrumento, ¿no? Yo creo que Dios te puso como un puente, porque hay un montón de cosas, como por ejemplo, aprender esa necesidad de perdonar, de no guardar rencores, vos se los vas a enseñar a ellos. Sí, vamos a trabajar en eso, porque hasta se ha descubierto que en la base de toda enfermedad lo que hay es algo que no se ha perdonado. Hoy ya la medicina más avanzada, pero también ortodoxa, no solo medicinas alternativas, aceptan esto como una realidad, que cuando uno no perdona algo, cuando se queda resentido, también cuando uno no se perdona algo, ahí está la fuente y la base de la enfermedad. Así que eso también lo vamos a trabajar. Y Silvia, yo estoy como frívola hoy. A ver, a ver. Yo quiero hablar de ella, pero ella quiere hablar de mí. ¿Se dieron cuenta? Pasa eso, ¿no? Sí. ¿Cómo te gustan los hombres a vos? ¿Te gustan buenos mozos? ¿Qué es lo que primero te llama la atención en un hombre? ¿Es lo primero que ves? ¿Qué es? ¿Cómo físicamente? Por supuesto, por supuesto que la parte física es muy importante. Claro que sí. Claro que sí. A todos nos gusta ver a gente linda. O sea, lo que pasa es que lo que es lindo y armónico para mí, por ahí no lo es para vos, sino lo es para ellos. Por supuesto. Poder admirarlo. El corazón que tenga, el compañerismo, todas esas cosas que se van incluyendo el día a día. Pero lo que impacta, lo que... Y te gustaría ver unos buenos mozos, pero de esos... También en este programa no te puedo creer. ¿Podemos ver nuestros lindos buenos mozos? Allá vamos. A ver, chicas, a recrearse el ojo, a alegrar el ojo. Ay, qué divino, Dios mío. Ay, ay, ay. Moría, moría, moría. Yo creo que por primera vez... ¿Ves? De él me enamoré por primera vez. James Dean. Ah, no, no es. Nicholson. ¡Wow! Ese planito no me lo ponen un poquito más. Nicholson. El planito de Redford. ¿Vos qué opinas de lo de Redford, que pague un millón de dólares? ¿Hace falta que Redford pague un millón? Mirá. ¿Hace falta que ese hombre pague un millón de dólares? Y mucho menos a Demi Moore, creo yo. ¿Que él pague o que vos le pagues? ¿Cómo? Porque la película él paga. ¿Viste? Que él paga un millón de dólares por tener una relación con Demi Moore. A mí me parece que el elenco de la película está mal hecho. Porque ni Demi Moore es para pagar un millón de dólares, ni él le necesita pagar. Lo que pasa es que yo lo cambiaría por Nicholson. Por Nicholson, ¿no? Sí, ese millón lo cambiaría por Nicholson. Y a mí el amor de mi vida de chiquita era James Dean. James Dean. Claro, fue el amor de mi vida. Así que yo lo amaba muchísimo. Era como un símbolo de tantas cosas. Era una persona muy sensible, muy increíble. Acá nos gusta hacer una pregunta. Es personal, pero las cosas personales tienen que servir para los demás. Eso vos creo que lo tenés muy claro. Sí, clarísimo. Entonces yo sé que vos perdiste a tu mamá y que eso fue una cosa muy, bueno, claro, muy difícil de sobrevivir. Pero lo que nos interesa de eso para todas nosotras es cómo saliste de esa situación. ¿Qué te ayudó a salir? ¿Qué te dio la fuerza? ¿Cómo superaste esa situación? Vos tenés razón. Yo creo que cuando muere mamá, que es la primer muerte así que muy cercana, hace que comprenda cuántas veces yo le daba importancia a cosas que realmente no la tenían. Como que me hace que reacomode mis sentimientos, mis valores, mi vida. Esto me ayuda también a dejar de golpear puertas equivocadas. ¿Cómo sería eso? Fue en un momento en el que después de hacer dos programas de televisión con mucho éxito, la primera producción que fue Socorro Quinto Año, de... surgen problemas y se termina todo, se termina el trabajo, quiero decir. Mirá vos, todo. Y el trabajo un poco es un todo, ¿no? Sí, es una parte del todo. Es una parte. Bueno. Este... Y... Empiezo... A mí me gusta generar mis trabajos, mis proyectos. Llamo, busco, vengo a este canal, voy a Canal 11 y golpeo, golpeo, evidentemente, siempre puertas equivocadas. O el proyecto no era ese proyecto. Empiezo a correr, como corre la gente en la calle, me empiezo a contagiar por no estar fortalecida espiritualmente. Porque entonces no entendía aquello de lo importante que es aquietarse. En un momento realmente de mucha, mucha desesperación, este... Llego a mi habitación y ahora qué hago, ahora qué puerta toco, a quién pido, ¿no? Era realmente dramático porque yo con mi mamá, mi hijo, este... Sin bastón, la vida siempre solita, con mi papá también, de alguna manera, dependiendo de mí. Y por primera vez en mi vida, en lugar de pedirle a Dios allá arriba, le pedí acá adentro. Fue como... Se hizo como una cosa rara, como un track, no sé qué pasó, como... Empecé a pedir acá, empecé a pedir aquí. Y a partir de ahí, yo no puedo contarte la cantidad de milagros que vi suceder día a día. Vieron qué lindo es cuando logramos entrar un poquito al corazón de las personas y sepan... Ustedes ven las revistas, las tapas de las revistas, los chismes, todo eso. Pero vieron como atrás de todo eso hay tanta lucha y eso tuvo que pelear mucho y golpear puertas y ser humilde. Ya lo creo. Y aprender sobre todo, y qué lindo que lo aprendió, a buscar que Dios está aquí adentro. Y que realmente, chicas, y esto es cierto, porque es una experiencia. Cuando uno tiene esa experiencia, es como que la vida empieza de nuevo. Es como que uno vuelve a nacer. Silvia, sos un amor, un amor. Gracias por haber sido tan sincera, tan transparente. Yo creo que nos ayudó mucho lo que ella dijo hoy. Yo te deseo lo mejor, porque yo, ¿sabés cómo siento? Que siento que si vos triunfás en lo que sea en la vida, de alguna manera es como que un poquito todas las mujeres que estamos luchando por tener un lugar y porque sea más fácil vivir, si vos lo conseguís, lo conseguimos todas. Así que adelante, con fuerza. Un beso y un abrazo hermoso, hermoso hermoso. Qué linda. De este lado se te ve la carita. Sí, aquí. Chau. Chau, ya venimos, chicas, ya venimos. Me gusta ser mujer, me gusta ser mujer, me gusta ser mujer. Me gusta ser mujer, me gusta ser mujer, me gusta ser mujer. Aquí estamos. Han llamado muchas, preguntándonos para que nos repita, Bernard, cómo es esta receta. ¿Podés repetirnos cómo es? Bueno, en la segunda parte le fui agregando el resto de los ingredientes, pero en principio eran las verduras cortadas muy finitas, todas las verduras que quieran. Hongos, algún yuyito como perejil, por ejemplo. Y esto se salta con aceite. Yo había puesto aceite de nuez, porque después le ponía nueces y almendras también, ¿no? Y salsa de soja, sin sal, que la sal no está buena. Ah, buenísimo, buenísimo. Entonces lo salamos con salsa de soja, aparte que, bueno, es un ingrediente de la comida esta medio oriental. Y esto lo le hacemos con un huevo batido en otra sartén, porque esto se hace rapidísimo, esto es una cosa que ya está. Te digo, es muy fácil porque se puede comprar la verdura lavada, cortada y todo. Entonces hacemos un huevo batido revuelto con el arroz integral o salvaje, o arroz salvaje, que hay unos arroces bárbaros. Sí, también. Y se revuelve, mezclando, ¿no? Primero se cocina en la sartén bien caliente y se arma y se hace un arroz con huevo. Bueno, esto es una idea, claro. Bueno, buenísimo. Después esto queda sequito, pero como esto tiene jugo, vamos a hacer así. Está riquísimo, ¿eh? Pruébenlo y después me cuentan. Bueno, y arroz. ¿Verdad, te dejo? Bueno, yo termino de poner acá. Te agradezco muchísimo que hayas venido, que esperamos la semana que viene. Bueno, muchas gracias. Gracias, chao. Que estés bien. Tal vez. Adiós. Bueno, chicas, ya se nos fue el programa. Lo único que quiero ahora es comentar que en Catamarca me contaron que están plantando montones de árboles. Gente del Rotary Club, gente joven, todos plantando árboles y árboles. Muy bien. La tierra contenta de que planten árboles. Y vamos aquí a la agüita, esta agüita divina. ¡Guau! Y me quiero despedir hoy. ¿Saben con qué? Con una estrofa de José Martí que es hermosa. Dice, todo es hermoso y constante. Todo es música y razón. Y todo como el diamante antes que luz es carbón. Las quiero mucho. Hasta mañana. Ser mujer es parte de esta vida. Es lo que nos define al nacer. Un largo recorrido tratando de crecer. Por eso a mí me gusta ser mujer. Y un día te encontrás haciendo un hijo. Y surge hasta un nuevo amanecer. Teniendo que enfrentar... 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 Gracias.